Valkyrie of the Battlefield Galian Chronicles Valkyrie of the Battlefield Galian Chronicles es un nuevo título englobado en el género de los RPG que la compañía SEGA está desarrollando actualmente en exclusiva para Playstation 3. Entrando directamente en su argumento, la historia del juego resulta de lo más original ya que ésta se aleja por completo de la habitual ambientación medieval tan característica en la mayoría de los juegos de ron para mostrarnos un look que por su aspecto visual muy bien podría estar inspirado en la Segunda Guerra Mundial. En concreto la trama nos sitúa en Galia, en un país ficticio que ahora se ve envuelto en medio de una guerra tras ser atacado por una superpotencia vecina sin previo aviso, algo que pone en serio peligro a todos sus habitantes ya que la nación está gobernada por gente muy pacífica y tantos así que ni tan siquiera poseen un ejército con el que poder defenderse por lo que todo hace prever que la victoria enemiga será inminente. Sin embargo el pueblo de Galian está dispuesto a vender muy cara su derrota por lo que absolutamente toda la población será llamada a filas comenzando una carrera contrarreloj en la que deberán adiestrarse en las tácticas de combate con el objetivo de garantizar la soberanía e independencia de su país. Se aprovecharán de la ventaja que les supone hacer uso de la vieja técnica de la guerra de guerrillas luchando en un entorno que conocen a la perfección. Pasando ya su jugabilidad nos encontraremos con un RPG táctico que combina de forma muy novedosa la batalla por turnos con la acción en tiempo real en el que deberemos ir desentrañando un elaborado guión en donde no faltarán las traiciones, las intrigas políticas y los inesperados giros argumentales. Durante la partida comandaremos a un pequeño grupo de soldados quienes acapararán todo el protagonismo de la aventura contando cada uno con su propia personalidad y habilidades únicas que como un todo buen juego de rol serán posible mejorar a medida que ganemos experiencia. Una vez llegue la hora de entablar un combate ante todo predominará el componente estratégico ya que los mapas de batalla serán muy amplios siendo posible utilizar los diferentes elementos del entorno a nuestro favor para sorprender al enemigo o incluso conducir vehículos de guerra. Finalmente en lo concerniente a su apartado técnico el juego hace gala de un motor realizado íntegramente en face shaving pero a pesar de lo que esto podría erróneamente hacernos creer sus gráficos presentarán una estética bastante adulta mostrándonos del mismo modo unos personajes muy detallados y unas mil logradas animaciones. Valkyrie of the Battlefield Gallian Chronicles para Playstation 3 saldrá a venta en Japón a comienzos del 2008 mientras que de momento no se ha dado a conocer para cuando podría estar disponible en Europa aunque SEGA ya ha confirmado su intención de lanzar el juego también en Occidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!